Hermanos, Jesucristo ha resucitado. Bien, mirad, escuchar un Evangelio tan conocido tiene un peligro, y es que ya cuando oímos el principio ponemos el piloto automático. Este ya me lo sé. Y entonces puede ser que nos lo perdamos. Pero pienso que también tiene una ventaja, y es que escuchándolo una, otra, otra vez, también el Señor, con su Espíritu Santo, va descubriéndonos puntos, matices, elementos diferentes que nos pueden hablar a realidades concretas de nuestra vida. Escucharlo también en momentos distintos de nuestra vida también nos hace recibirlo de una manera distinta. Y esto es lo importante, que hoy la Palabra se proclama en medio de nosotros. Y Cristo viene a hablarnos al corazón. Mirad, en el Evangelio vemos a dos hombres, uno se llama Cleofás, el otro no sabemos cómo, vemos a dos hombres que se están alejando de Jerusalén. El primer día de la semana, que el mismo día, que el mismo día, el mismo día que nos contaba Lucas las apariciones del Resucitado por la mañana, que el mismo día por la tarde están volviéndose de Jerusalén. Más o menos, la aldea de Maús dice que son unos 60 estadios, 14 kilómetros. Tres horas y media o cuatro de camino, depende del ritmo que lleves. Van caminando por la tarde. Mirad, Jerusalén es el lugar de la muerte de Jesús, pero Jerusalén es el lugar donde están los apóstoles reunidos con sus compañeros. Es el lugar donde Jesús ha instituido la Eucaristía. Es el lugar donde va a ser derramado el Espíritu Santo, donde se vivirá Pentecostés. Jerusalén es el signo de la Iglesia. Estos apóstoles, estos discípulos están yendo de Jerusalén. Por tanto, tenemos un primer dato. Se están separando de aquello que han vivido durante un tiempo. Están en un proceso de dejar de ser discípulos. Y hay otro dato muy importante en sus palabras que nos muestra cómo están. Aparte de que nos dice que se detuvieron con aire entristecido, cuando Jesús les pregunta de qué van hablando, cuando le cuentan toda la historia de Jesús, dicen, era un profeta poderoso, en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, lo entregaron, lo crucificaron. Y dicen en pasado, nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero ya hace tres días, algunas mujeres dicen, otros de los nuestros han ido, pero a él no lo han visto. Yo veo en estos hombres el sello de la desesperanza, de la desilusión, de hombres que se sienten defraudados por Jesús. No sabemos cuántos milagros habían visto estos discípulos, cuántas enseñanzas habrían escuchado, cuántos enfermos habrían visto sanar. Incluso es probable que hubieran visto resucitar a alguno de los muertos que resucitó. Pero están desesperanzados. Mirad, pienso que este Evangelio nos viene muy bien a la gente religiosa. No me refiero a los religiosos, a los monjes y a las monjas. Me refiero a los que practicamos la religión. Porque fijaros lo que esperaban de él. Dicen, nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Estos hombres estaban esperando un libertador, un Mesías rey, como un profeta, como Moisés, un rey como David, que liberara al pueblo de los romanos. Esperábamos que iba a liberar a Israel. Os digo que nos viene muy bien para la gente que practicamos la religión, porque muchas veces buscamos en Dios y buscamos en la persona de Jesucristo un solucionador de problemas, un mago, una ayuda, un parche a nuestra vida, un consuelo, una palmadita en la espalda y poco más. Esperamos una varita mágica para que nos vaya mejor. ¿Verdad? Que tenga salud, que no le pase nada a nadie de los míos, que todos tengan trabajo. Y rezamos así muchas veces. ¿Y qué pasa si tu hijo se queda sin trabajo? Dios no ha escuchado tus oraciones o no te quiere o no puede cumplir tus deseos. Y si no escucha tus oraciones o no te quiere o no te puede cumplir tus deseos, ¿para qué sirve? Y hay muchísima gente que ha vivido durante un tiempo la Iglesia, que ha crecido en el cristianismo, en muchos conceptos del cristianismo, en colegios religiosos, en la catequesis, en la parroquia, en algún grupo, y después se ha apartado de Dios por esto. Porque en el fondo, la persona de Jesús les ha defraudado. ¿Por qué? Pues mira, al final yo estoy solo y tengo que seguir mi vida. Y ya está. Porque no hemos presentado, tal vez, a un Jesús real, que quiere mucho más que liberar a Israel. Es decir, que quiere mucho más, mucho más que solucionarte los problemas de tu vida. ¿Y qué quiere el Señor? Pues yo veo tres cosas. La primera es que incluso en medio del cansancio, de la desesperanza, incluso en medio de los fracasos de nuestra vida, estos hombres han visto la muerte y ante la muerte piensan que todo lo que Jesús traía ha sido un fracaso, que ha perdido la batalla, que ha perdido la partida, que todo lo que anunciaba y hacía sí fue bonito mientras duró, pero no queda nada. Humo. También nosotros, cuando aparecen acontecimientos de muerte en nuestra vida, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Parece una enfermedad grave en la familia, parece un fracaso, parece un contratiempo, parece una depresión, parece un accidente, parece una muerte de un niño, de un joven que no entendemos, aparece una ruptura matrimonial, aparece una dificultad económica, aparece un escándalo en la iglesia y nos pasa como estos hombres cuando vemos a Jesús en la cruz, pensamos que está todo perdido, vemos la impotencia de Dios en vez de ver su omnipotencia y nos vamos de Jerusalén, nos alejamos de la iglesia. Pues bien, primero en esta tarde, aunque te sientas a veces defraudado, cansado, caído, desesperanzado, entristecido, Jesús se pone a caminar a tu lado, se acomoda a tu ritmo, se hace el encontradizo contigo a través de los acontecimientos de tu vida y a través de tantas personas, no va a dejar de buscarte hasta que te encuentres, hasta el último aliento de tu vida, Jesús viene a caminar a tu lado. Lo segundo, Jesús te pregunta ¿de qué hablas? Te dice ¿me importa lo que hay en tu corazón? ¿De qué estáis hablando por el camino? ¿De qué estás hablando por el camino? ¿Qué te pesa? ¿Qué es esa conversación que traéis? ¿Qué es esa situación que os inquieta? A Jesús le importa lo que hay en ti y quiere escucharte. Jesús quiere escuchar los deseos, pensamientos, sufrimientos, dolores, esperanzas de tu corazón. Quiere que se lo cuentes. Él es omnisciente, lo sabe todo, pero quiere que tú se lo cuentes para que seas libre de compartirlo con Él. ¿Dónde se cuenta esto? A Cristo en la oración. Y no en la oración repetitiva, simplemente en la oración vocal, sino en la oración del corazón, en la oración mental, cuando en silencio nos paramos delante de Él y hablamos con Él. Es muy importante esto. Contarle a Cristo que te pregunta ¿de qué hablas? ¿Qué es lo que ha pasado? Al fracaso, a la cruz, a que no entiendes este sufrimiento, a que tú pensabas que yo iba a solucionarlo así. No, hombre, no. Si el Mesías pasa por la cruz, si a través de esta cruz te estoy salvando, si resulta que tenía que sufrir todo esto para entrar en la gloria, si resulta tranquilo, que esto que estás viviendo forma parte de tu historia de salvación, que no se me escapa, que te estoy acompañando en este dolor, en este momento de angustia. Sé que no me ves y no puedes reconocerme ahora con tus ojos. Pero recurre a la Escritura. El Señor se pone a tu ritmo, pero no te deja tirado en tu pobreza, sino que poco a poco te coge y te lleva a su ritmo, a través de su palabra. Tercera cosa. Él quiere hablarte, pero no puede hablarte si tú no le escuchas. Igual que no puede escucharte si tú no le hablas, en el punto tres, no puede hablarte si tú no le escuchas. ¿Cómo va de polvo la Biblia de casa? Muchos tenéis una Biblia grande, bonita, ilustrada, algunos puesta en algún sitio bonito, otros cerrada en un estante, adornando la biblioteca. ¿Cómo va la Biblia? Porque Cristo en su palabra quiere hablar a tu corazón. ¿Cómo va el Evangelio de cada día? O las lecturas de la misa, o una lectura continua de la Biblia, o abrirla en mi oración, por donde sea. Voy a abrirla. Ven Espíritu Santo, dame una palabra de vida, la abro, leo un trozo, lo medito, lo guardo en el corazón, aprendo a hacer lección divina o a escrutar la palabra. Por cierto, hablo publicidad. Tengo un vídeo YouTube explicando cómo hacer lección divina. Me podéis subir visitas, si buscáis cómo rezar con la palabra de Dios. Pablo SC. Si buscáis eso en YouTube, sale mi vídeo. Cierro el paréntesis publicitario. Es importante pararnos a escucharlo. Pero mirad, no solo escucharlo. Jesús quiere compartir su vida contigo. Y aquí llega un momento que me parece fascinante. Llegan a la aldea, él simula que va a seguir caminando y los discípulos le dicen esta frase. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Si a primera vista se puede ver una obra de misericordia. Oye, está atardeciendo, no es seguro caminar de noche o anocheciendo por los caminos. Quédate y mañana sigues. Dar posada al peregrino. ¿Verdad? Pero fíjate, quédate con nosotros. No solo le dicen quédate aquí a dormir. Dicen quédate con nosotros. Luego descubrirán por qué. Y es porque su corazón estaba como ardiendo mientras les he explicado las Escrituras. Quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque atardece y el día va de caída. Porque se nos está haciendo de noche. Porque a medida que nos vamos alejando de Jerusalén, se hace de noche en nuestra vida. Porque se va oscureciendo si nos alejamos de esta luz. La Iglesia es luz de las gentes porque Cristo es la luz del mundo. Y en la medida en que te alejas de la Iglesia y te alejas de Cristo, se te va haciendo de noche. Por eso, algo están percibiendo en Jesús. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y la frase que sigue, San Lucas contándonos, y entró para quedarse con ellos. Resulta que se sienta a la mesa, aparte del pan, lo reconocen y en ese momento desaparece de su vista. En el mismo párrafo comienza diciendo, entró para quedarse con ellos y al final nos dice, pero él desapareció de su vista. Y yo siempre pensaba, a ver, pero ¿entró para quedarse con ellos o desapareció de su vista? Porque hay una frase de las dos que no me cuadra. Pero el otro día, rezando con los jóvenes sobre este Evangelio, dije, ostras, entró para quedarse con ellos y desapareció de su vista, pero no se fue de su lado. Dejaron de verlo, pero él estaba, porque había entrado para quedarse con ellos, a donde ellos fueran. Aunque ya no lo vieran, también puede ser que en algún momento de nuestra vida tú y yo hayamos visto al Señor, que lo hayamos reconocido al partir del pan, que lo hayamos reconocido en alguna experiencia, que hayamos experimentado su amor, que hayamos visto su acción en un momento concreto de nuestra vida. Pero que después, cuando lo ha reconocido, haya desaparecido de tu vista. Que no puedas percibirlo sensitivamente, o emocionalmente, o psicológicamente. Pero él está, mirad, Santa Teresa de Calcuta, desde el momento que dijo, sí, a la vocación que el Señor le pedía cuando ella ya era religiosa, para después fundar las misioneras de la caridad, dejó de ver a Dios. Pero caminó toda su vida sabiendo que él estaba. Es distinto percibirlo que saber por la fe que está. Y entonces esto les mueve a volver y a encontrarse una cosa muy importante. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Bueno, la cuarta cosa es que Jesús está contigo para siempre, todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Se ha aparecido a Simón. Ha cambiado algo en estos discípulos. Han descubierto que Jesús está vivo, que ha vencido a la muerte y que por tanto, lo que ellos esperaban, no lo estaban esperando bien. Que Jesús lo que ha hecho no es liberar a Israel de los romanos, sino que es liberar al hombre de la muerte, que es una obra mucho más grande. Y para eso no podía hacer un ejército. Tenía que él entrar mismo en la muerte. Tenía él mismo que entrar en la muerte para destruir la muerte desde dentro con su resurrección. Y mostrar que la muerte no tiene la victoria sobre ningún hombre que viva unido a Jesús. Y con la muerte destruir el pecado. Eso es lo que se ha anunciado en la primera lectura que hemos escuchado. Este Simón, Pedro, a quien se le ha aparecido el Señor, que están diciendo los once, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos les cuentan que lo han reconocido al partir el pan. Es el que anuncia el querigma. La palabra clave del cristianismo. Querigma. El anuncio de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es este querigma que anuncia Pedro después de Pentecostés? El día de Pentecostés cuando recibe el Espíritu Santo dice, mirad, ese salmo no hablaba de David porque David murió y su tumba está entre nosotros. Ese salmo habla de Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero, clavándolo en la cruz por manos de hombres inícuos. Pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. No se trata de que el Señor viene a solucionarte unos problemas. Se trata que viene a cargar contigo tu cruz para darte la vida eterna. Se trata de que puedas experimentar la libertad frente al pecado y frente a la muerte. Se trata de que puedas sacarte de la angustia, del miedo, del egoísmo, de la oscuridad que tantas veces hay en tu vida, de esa incapacidad de amar y de salir de ti mismo, de esa pereza, de esa soberbia que te ata y te pone frente a los demás y no te deja poder amar los defectos de los otros y poder reconocer los tuyos y pedir perdón. Se trata de que Él viene a hacer una creación completamente nueva. Viene a abrirte las puertas del cielo. No sólo va a liberar a Israel. Si tú estás esperando todavía de Jesús un arreglito, es normal que te quedes desesperanzado. Es normal que te sientas defraudado por Él. Cristo viene a hacer algo mucho más. Viene a darte la vida eterna. Viene a darte la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Viene a resucitarte con Él. Y en esta vida vas a caminar con este peso de la cruz, sabiendo que caminas a la gloria. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria? Y aparecerá la persecución y aparecerán los fracasos. Puede ser que aparezca la enfermedad y aparecerán los problemas y aparecerán las dificultades. Pero con Él todo es distinto. Hablándole, descargando tu corazón sobre Él, escuchando su palabra, sentándote a la mesa y dejando que parte y reparta el pan, su propio cuerpo y su sangre y viviendo en la comunidad de los cristianos que te confirman lo que tú intuyes y has visto. Es verdad. Ha resucitado el Señor.